Hola amigos de Como lo arreglo. Hoy voy a cambiar la tapa de balancines, la tapa del árbol de levas, concretamente es el decantador de aceite de un motor de un C4 GRAN PICASO PSA 1600. Aquí debajo esta parte de aquí, aquí por donde se rellena de aceite el motor y toda esta parte de aquí, aparte de ser la tapa de los balancines y tal, esta parte de aquí lleva una membrana que es para que los vapores del motor pasen por aquí y el turbo los absorba, los vapores del motor, pero los vapores van junto con partículas de aceite y tal, y esta parte de aquí es un decantador que el decantador lo hace que vuelva al motor el aceite, entonces sólo sale en teoría el vapor. ¿Qué es lo que pasa? Que con esta membrana a veces se estropea y el aceite sale por junto, sale junto con el vapor y ya lo verás y claro, todo esto, lo tengo medio flojo, todo esto va a parar el aceite al interior del turbo. Ahí se ve bien el aceite, el aceite que hay aquí, en el interior del turbo. Todo eso luego al acelerar son humos, porque de aquí va a parar el intercooler y el intercooler se puede ir llenando incluso de aceite. Entonces lo que vamos a hacer lo que vamos a hacer es cambiar esta tapa de esta tapa de aquí, toda esta tapa y todos los tornillos, vamos a sustituirla por una nueva. También venden independientemente, venden suelto lo que es el decantador, se puede desmontar y cambiar, pero a mí me ha sido más fácil conseguir toda la pieza, que tampoco es muy cara, son 18 o 20 euros como mucho, y cambiarla ya nueva. Viene con la junta y bueno, ahora lo veremos. Bueno, aquí tenemos la pieza nueva. Ella viene con la junta y tapón, que es como aquella. No es original, aunque lo parezca, porque lleva el tapón del mismo color, el mismo es la tapa de los balancines. Aquí lleva el decantador, que lleva un muelle, cuando el turbo absorbe el aire, absorbe aire, pues aparte de absorber los gases, absorbe parte del aceite, pero gracias al decantador, que es esta junta, una junta que hay dentro, cae por aquí y vuelve a caer al motor. Esto con el tiempo se estropea, y lo que vamos a hacer es sustituirlo. Lleva unos tornillos que son de 10, de 8 milímetros. Lleva unos 6 tornillos. Son un poquito largos. Esta operación creo que es bastante sencilla. Aquí tenemos otro. Tenemos 2. Son 7 tornillos. Y luego lo vemos aquí. Aquí detrás 4 y aquí detrás 3, 7 en total. Y el séptimo. Vale. Hay que sacar esta parte, porque cuesta un poco y no quiero forzar nada. Creo que saldría, forzando, claro. Vamos a quitar toda esta parte de aquí. Es una abrazadera. Ahora hay que quitar esta otra abrazadera sin fin. Y aflojamos este también de aquí. Este de aquí del turbo es de 10 milímetros. quitamos el manguito. Este de aquí de la abrazadera. Este manguito lo aflojamos bien. que quede bien flojo. Y ya podemos sacar el manguito este. Aquí se puede apreciar el aceite, que se va colando para adentro. Todo esto es aceite que se va colando para adentro, que viene del interior del motor. Y lo hacemos así, en plan bisagra. Y lo podemos quitar ya. Con cuidado, porque lleva aquí una junta tórica, junta redonda. Aquí vemos el aceite que se cola para adentro. Y ahora ya podemos sacar esta pieza. Aquí vemos el decantador que es idéntico a este. Bueno, y es sustituirlo. Aquí vemos la tapa de balancines. Bueno, los balancines de las levas. Uno de los árboles de levas. No tiene mucho desgaste. Lo que hay que limpiar bien es donde va la junta. Con un trapo. Con un trapo lo limpiamos bien. Más que nada, si hay alguna impureza que no sea aceite. La junta esta, miramos que esté bien colocada en el carril, en la guía, donde va la la junta. Lo suyo es impregnar lo que es la junta un poquito con aceite. Con el mismo aceite del motor impregnamos la junta. El aceite tiene tres días. Hice la revisión hace tres días al coche. Es prácticamente nuevo. Aunque aquí ya se ve negro. Pero bueno, es nuevo. Bien. Ahora es solo colocar la tapa, teniendo cuidado de que no se caiga la junta. Ahora ya ese es su sitio y es colocar todos los tornillos. Los siete tornillos. Y volverlo a apretar. Lo mejor es apretarlo a mano, hasta donde se pueda. Todos los tornillos. Y luego apretar ya con la llave. No tengo par de apretar. No tengo par de apretar para esto. No lo sé. Pero bueno, es un poco a ojo. Con cuidado. Sin pasarse. Es una junta de goma. Cuando tenga la presión adecuada. Eso es a ojo. Aunque todas las partes del motor, creo, deben tener su par de apretar. Esta, al ser una pieza de plástico, tiene un par de apretar. Es recomendable ir apretando uno de cada lado. Y cambiando de, por ejemplo, en zig-zag. Lo suyo es hacerlo en zig-zag. Es mejor. No apretar todas solo de un mismo lado. Cuando tengamos ya todo apretado, lo mejor es volverlo a comprobar. Porque a veces apretas así, al hacerlo a ojo, apretas más de un lado que de otro. Colocamos otra vez verticalmente. Y giramos. Volvemos a meter en la goma, en el manguito este, de plástico, de goma. Mirando a que no se chaje por ningún lado. Ahora mismo lo tengo chafado por la parte de abajo. Un poco hundido para dentro. Y apretamos la abrazadera. Ponemos otra vez el tornillo que aguanta con el turbo. que hemos dicho que era de 10 milímetros. Colocamos otra vez la abrazadera. Con el tornillo gordote. Ahora voy a desmontar la pieza de la admisión. Que pasa después, que es el tubo que va después del filtro del aire. Limpiamos un poquito bien el interior de la entrada del turbo. Está todavía lleno de aceite. Y ya conectamos la entrada del aire. del turbo y de la tapa que acabamos de poner. Montamos el puzle de entrada de aire. Que no lo podían haber hecho más simple. Y bueno, ya está. Todo acabado. Aquí la tapa nueva que hemos puesto de balancines. Ya tiene incluida lo que son los anclajes de la tapa que va superior. Que se ven muy nuevos. Y bueno, ya es taparlo. Y ya lo tenemos. Ahora solo falta arrancar el coche. Y ya está. Es algo bastante fiable. Vamos, esperemos que no salga nada de aceite por ningún lado. Y que funcione correctamente. Vamos. 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 werden en elήσive del crucito. Tenemos que generar el recupero del bucán 152, de un Citroën Picasso, de un C4. Bueno, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta pronto, un saludo. Gracias.